bienvenidos a en de noticias en nacionales investigan el crimen de una niña que fue encontrada enterrada en un pantano los hechos se registraron en el departamento de matagalpa la madrastra de la menor ha sido señalada como la supuesta autora del crimen nicaragua registró 175 nuevos casos de chico ungunya en las últimas 48 horas en total hay 536 personas afectadas por el virus informó este mediodía la vocera gubernamental en internacionales cuestionan al presidente de méxico enrique peña nieto por una mansión valorada en 7 millones de dólares eduardo sánchez del vocero presidencial aseguró que la propiedad está a nombre de la esposa del mandatario en deportes nicaragua venció a holanda 6 a 4 en el campeonato mundial de béisbol de la sub 21 es el tercer triunfo en forma consecutiva primero con venezuela luego con australia y este lunes ante holanda y en fama taylor swift sorprendió con el lanzamiento de su vídeo blank space en el videoclip la cantante se burla de su fama de ser una novia loca y obsesiva para esta y otras informaciones visite nuestra página el nuevo diario puntocom punto ni y nuestras redes sociales